¡Buenos días, triadictos! Estás escuchando el episodio 12 de Trialón y otras drogas. El podcast donde hablamos de triadón, entrenamiento, nutrición, material y todo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada más que busque un triadleta que habla sobre triadón. ¿Y quién hace posible esto? Pues muy sencillo. Sebas Abril de landocino.net y Edu Vela de motivacional.es Así que sin darle más vueltas, paso a saludar a Sebas. ¡Buenos días, Sebas! ¡Buenos días, Edu! ¿Qué tal? ¿Cómo va el frío por allí? ¡Bues! Esta mañana no nos doy grado. Pero bueno, vamos sobreviviendo con tres o cuatro capas de ropa y entrenando a mediodía como los profesionales. Tú, ¿qué? Con Murcia estaréis mejor, ¿no? Bueno, no, no te creas. Si hace frío también, ¿eh? Yo cuando cojo un coche me sale la bombilla de helado, la rueda, ¿sabes? De que está el suelo con menos cinco o seis grados de temperatura. Así que si ya estamos pasando por aquí, Murcia también. Bueno, esto seguro que nos hace más fuerte y más rudo. Eso tengo claro. ¿Y qué tal? ¿El fin de qué tal? Yo bien, yo bien. Estuve el sábado en Jumilla, que hacía un frío en Jumilla, imagínate, con viento allí. Y estuve en la competición con los... El artiplano es lo que tiene. Claro, estuve con la competición del club de natación que competían los mayores y la verdad es que acabé súper, súper, súper contento, tío, porque las chicas que son las más flojillas, el grupo más flojo, hicieron unos 800 libres que me quedé alucinado, tío, pero espectacular. Y luego los chicos, hay 100 mariposas, 200 espaldas, las chicas también, muy bien, tío. Bueno, muy orgulloso de que los vea nadar y me he quedado flipado. O sea, me quedaba diciendo madre mía que bien está. Sí, muy bien. Mejorando, ¿no? Poco a poco. Muy bien. Y el domingo corriste tú, ¿no? Sí, el domingo fui a la carrera de alquería, que suelo ir todos los años, siempre que me puedo descargar. Y este año fue un cambio en el recorrido, era un poco más larga y la verdad es que fue bien. Estuve ahí, quería correr entre 3.35 y 3.40, los 6.800 que hay y fui a buen ritmo tirando bien de Pompillo al principio con un grupo de éramos 4 o 5. La verdad, eran todos triatletas, estaba Mati, estaba Lorenzo, estaba Dani del Cader, o sea, éramos un grupo todo de triatletas, pero, tío, tengo muchos mocos y llegó el kilómetro 6, 6 y algo y me daban arcadas porque no podía tragarme los mocos y lo pasé fatal. Le tuve que parar un poco y se me escaparon un poquito y bueno, acabé a 10, 15 metros de ellos, pero, tío, es lo que hay, si es que no se puede pedir más alferas al horno. ¿Y tú qué, chaval? Nada, fogonazos invernales, ¿no? Sí, correcto. Pues nosotros, muy bien, por aquí tuvimos boda triatlética y nada, pues todo lo que conlleva una boda, pues, el sábado, iba a decir el chaval a perder, pero bueno, fue otro tipo de sábado y el domingo pues a recuperarnos del sábado. El domingo tuve unos chavales que fueron a San Pedro el Pinatal que están disputando la liga de cross y nada, ahí estuvieron compitiendo y bien, la verdad que muy bien. Nada, ya esperando que llegue el siguiente que será el cross de Yecla que iremos el día 17 y a ver si podemos llevar alguno más allí y poder irme con ellos porque este fin del final con todo el lío de la boda y demás no pude ir. Has tenido que asimilar la boda el domingo, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, lo importante es lo que hagas todos los días en un día adicional. Oye, y este miércoles, bueno, claro, porque esto lo van a escuchar nuestra gente lo va a escuchar el miércoles, pero esto, claro, nosotros estamos grabando un poquitín antes. Este miércoles, o sea, hoy sería la lista que organizan en Murcia, un año se me ocurrió quedar todos los triatletas. Digo, ¿por qué no? Ya que hay varios clubes, ¿por qué no quedamos en una salida? ¿Por qué no quedamos en una foto? Y más o menos, que ya conoces a todos, pues conoces a alguien más. Y llevo dos años haciendo, y este es el tercer año, la verdad es que nos juntamos una grupeta enorme, ¿sabes? de triatletas. Luego nos echamos la foto y ya cada uno, pues cada uno hace su entrenamiento que quiera o bien volvemos todos juntos, no sé qué, a almorzar alguno y este año, pues mi amigo José Víctor nos invita a unas cervecitas allí en su tienda, así que va a ser un pelín diferente. Muy bien. Sí, a sacar a los pellejos, ¿no? Allí, porque eso es lo que toca. Sí, claro, ya está. En el cañarico, pues todos a reventar. Muy bien. Claro. Muy bien, chaval, pues cuéntame qué tenemos hoy. Pues nada, hoy vamos a hablar de material y triatlón, un tema que es muy socorrido y que a la gente seguro que le mola porque somos muy frikis del material. Y nada, y contestando a un mensaje que nos envió por Facebook arrebola, arrebola, nos dice lo siguiente, sería interesante que trataréis el tema del material en el sector a pie, tipo de zapatillas, calcetines o no, gomas, cordones, vías de compresión, etcétera. Según el tipo de prueba de carretera, cross y también luego en ciclismo, el tipo de ruedas, carbono, aluminio, tamaños del perfil, etcétera. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues nada, muchas gracias a ti, arrebola, y nada, y vamos a hablar de esto, del material, lo que hemos hecho ha sido para poder cubrir todo lo que es todo el triatlón, pues lo hemos dividido por cada segmento y vamos a hablar del material que nosotros usamos, del que pensamos que es mejor aunque no lo llevemos y un poco los pros y contras de cada uno. Vale, Edu, pues si quieres empieza a tirarle tú con la natación y vamos comentando la jugada. Muy bien, chaval, bueno, como has dicho hemos desglosado los temas en natación, en ciclismo y de carrera, ¿vale? En natación, el material que solemos recomendar, lo primero son los gorros, el gorro y las gafas. Yo creo que muy poca gente nada en aguas adictas sin gafas, aunque yo he visto triatletas que nada sin gafas y tú también, seguro. Por ejemplo, no sé, ahora mismo me viene a la mente a Gomar, Gomar nada sin gafas en aguas abiertas. No sé cómo... Sí, Jesús Gomar nada sin gafas y también Omar Tallara nada sin gafas. Yo, la vez que se me metió un poco de agua en el ojo tuve una úcera, entonces prefiero nadar con gafas, ¿sabes? Así que desde ese momento dije las gafas es muy importante llevarlas. Bueno, en caso de eso, que lo más importante para la natación yo creo que es el gorro y las gafas y bueno, si hay que llevar neopreno pues neopreno, ¿no? ¿Lo crees? Exacto. Y luego en cuanto a tipos de gafas, empezando por ahí, ¿qué recomiendas a nuestra gente? Yo recomiendo, bueno, yo me suelo poner dos gorros, ¿vale? Me pongo el gorro mío de entrenar o un gorro que tenga en la mochila, las gafas y el gorro de competición. Las gafas siempre las recomiendo que sean blandas, ¿vale? Yo, por ejemplo, uso ZOPS que son unas gafas muy flexibles y que si te golpean no te puede hacer daño en el ojo o en la cara. Hay gente que usa gafas más duras y demás que le va bien pero yo evito un poco que salir con una herida ya que aunque nades bien siempre te llevas algún golpe nadando. Sí, exacto. Yo utilizo las mismas las ZOPS Predator y las utilizo tanto para entrenar como para competir. Sí que me gusta tener otras que son un poquitín más oscuras para días que tienen, bueno, que tienen, días que haga más sol y vamos, pero ir jugando con una o con otra y esas son las que yo también recomiendo para toda la gente. Luego, en cuanto a Garmin y demás, ¿lleva a Garmin compitiendo? Estamos hablando de competición. Sí, yo en corta no suelo llevar porque principalmente los ritmos de corta me dan un poco igual pero alguna vez si llevo, por ejemplo, cuando me lo compré si lo usaba para probar como me iba a dar pero en corta no uso y en larga la natación a veces sí y a veces no, ¿vale? Porque es un poco irrelevante nadar para misa como nada yo me da igual nadar a 1,22 o 1,26 más o menos en corta nada más lento porque en larga nada más lento porque son más metros y luego tienes más kilómetros en bici y tampoco quieres gastar mucho y no lo veo tan irrelevante llevar el Garmin aparte cuesta mucho dinero y si se te rompe y se te pierde allí pierdes a lo mejor 400 o 500 euros de reloj, ¿no? Sí, entonces ¿qué haces? Te lo pones en la transición, ¿no? En la transición si es en larga claro, claro, lo pongo en transición o bien uso el Garmin NETG del manillar para la bicicleta y solo lo uso para correr ¿vale? Pero bueno, sí, alguna vez si me lo he puesto porque a lo mejor te da gusto verte luego ver los parámetros como has nadado si has pensado que ha nada rápido y a lo mejor has nadado muy lento o las brazadas que te he dado porque ahora te saca un montón de variables y demás pero bueno, no soy muy friki de llevar material en muñecas, ¿sabes? En corta distancia ¿y tú qué? No, yo en corta igual en corta cero nada nada cero Garmin y larga pues hace ya unos cuantos años que no hago nada de larga pero cuando en el año 2014 que sí que hice el Ironman y tal sí que llevé el Garmin en el agua también pero más que nada para llevarlo en la bici corriendo a pie sobre todo y no tener que pararme a ponérmelo que a lo mejor hubiera sido mejor solución eso que no llevarlo en el agua por cualquier golpe o lo que sea se te rompe la correa y lo que tú dices 300 euros al fondo del lago en este caso donde nadamos entonces pues yo ahí te doy la razón y estoy contigo no llevaría el Garmin en el agua y me lo pondría luego al final en la bici Bueno ¿y qué tipo de neopreno llevas? Pues yo para nadar me compré un neopreno cuando terminé con el Ironman lo vendí todo acabé un poco un poco harto de triatlón y bueno no me voy a dedicar a hacer triatlón unos cuantos años porque empecé con una posición y tal y lo vendí todo y después ya cuando empecé otra vez a competir me compré uno de segunda mano un un Selfish un Selfish Attack que se lo compré un amigo y voy tirando de ese un neopreno de gama media a mí me gusta siempre comprar cosas de gama media porque pienso que es lo mejor la calidad es buena y el precio no es tan alto entonces para gente de nivel medio como nosotros yo pienso que que es lo mejor y la relación calidad-precio es lo mejor y llevo un un Selfish Attack ¿vale? ¿tú cuál cuál gastas? pues yo cuando el primero que me compré fue una Quasfet que me costó 120 euros y lo estuve llevando yo no sé los años pero claro el cuerpo cambia al hacer mucho más me quedaba me quedaba muy holgado de que es de cinturas me metía mucho agua y entonces me compré un Orca Zona y la verdad es que me pasa bueno tío es un gama media bueno en esa época era un poco gama más alta ahora sí estará más por el gama media y a mí me va muy bien la verdad es que es un problema que no tenía ni que cortar ni hacerle nada es que me lo compré claro vamos ¿sabes? entonces pues estoy muy contento con él el Orca Zona era el que yo usé en el Iron Man el que vendí después me compré ese mismo y la verdad que iba de cine se lo vendí a un amigo y luego ya yo luego ya me pillé el Selfish el Selfish sí que lo bueno y el Orca también yo siempre los corto para que sacan rápido de tobillos porque yo tengo los pies muy grandes entonces claro me cuesta mucho sacármelo luego entonces lo que hago es quitarle poco a poco y le voy cortando un centímetro dos, tres poquito a poco hasta que veo que es el sitio idóneo ¿y qué te iba a decir? yo me pongo no lo hemos dicho yo me pongo vaselina en el cuello principalmente porque te puede rozar pero no te suena si te lo pones bien no te roza ¿vale? lo único que te puede rozar me imagino que es el velcro ¿vale? porque a lo mejor al respirar te roza el velcro entonces te has herida porque lo que es el neopreno el plástico el neopreno o sea plástico la textura el neopreno no te roza te roza eso entonces yo me echo un poquito claro me echo un poquito por el cuello para evitar si me roza la mezcla de sal con la abrazada a lo mejor con la cuerda que te pasa o cualquier cosa pues que esté por ahí y que no te roce lo demás no me echo ni vaselina en los tobillos ni en las muñecas nada ¿y tú? no yo tampoco yo estoy contigo yo no me echo ni vaselina ni aceite en los tobillos ni en las manos ni en los brazos ni nada y vaselina tampoco me echo al final te roza por lo que tú dices al respirar y sobre todo cuando miras para adelante lo que es el velcro si te lo pones bien en ocasiones roza pero bueno en fin a mí me da un poco igual hombre si me rozara de continuo pues sí que me echaría pero como no tengo ese problema no lo gasto hay gente que sí que se echa mucha vaselina aceite para que salga antes del neopreno en la transición y demás entonces también puede ser un consejo interesante para gente que esté empezando y tal pues echarse alguno de esos productos en el cuello muy bien bueno y al final pues si no uso ARMY no uso banda de pulsómetro y nunca me pongo compresivas porque yo creo que las compresivas sirvan para mucho sobre todo compitiendo pero bueno hay gente que yo he visto competir lo ves ahí con sus compresivas no sé si porque le da suerte pero a mí sinceramente no me pongo compresivas no yo tampoco yo creo que tuve hace un tiempo unas calcetas de estas de compresión unas medilash de estas me parece que eran y bueno porque tenía una lesión en el tendón de Aquiles y bueno y yo creo que eso ya era un acto de fe y me compré unas medilash a ver si me curaban pero vamos que no que no la uso no la uso y tampoco la verdad que no estoy muy puesto en ese tema pero siempre me dejo llevar un poco por lo que hace la gente la gente de élite y tú vas a una a una prueba de alto nivel de atletismo de triatlón o de la especialidad que sea y rara vez ve a alguien con compresivas entonces dudo mucho de que de que de que su uso sea sea positivo yo creo que es más marketing que otra cosa si alguien sabe algo al respecto o ha encontrado un estudio por ahí que diga lo contrario oye pues que nos lo pase y lo mencionamos aquí en otro episodio pero vamos que en principio yo creo que eso es más marketing bueno pues yo creo que hemos dejado esto un poco claro ¿no? en la notación si alguien que tenga alguna duda o lo que sea porque nos lo pregunte y ya está ¿vale? exacto vamos a pasar al tema de las dos ruedas ¿no? muy bien bueno pues igual para una bicicleta lo importante es tener una bicicleta ¿no? tener unas gafas y un casco principalmente las zapatillas de bici y las gomas por si las colocas en la bicicleta para saltar más el porta o sal si te lo pones yo creo que ese es el material más esencial dentro del sector del ciclismo ¿no crees? exacto podemos empezar hablando del cuadro de la bici de lo que es la bici de la bici en sí tú creo que tienes dos ¿no? porque estás compitiendo ahora también a hacer algo de larga de media distancia tienes una bici de ruta ¿no? supongo y una de y una de larga distancia ¿no? sí tengo la que me compré hace bastantes años ya la verdad es que tiene diez añitos ya la boca la boca guana y me va muy bien la bicicleta muy ligera sube bien en llaneo voy muy cómodo y aunque siempre tengo expectativa de cada año decir bueno si me compro una nueva es que no lo veo súper esencial llevar un tanque de bicicleta siempre y cuando la bicicleta que tengas te da el rendimiento que te buscas ¿no? sí está claro que es importante tener una buena bicicleta está clarísimo pero no es es 100% esencial para mi forma de pensar además llevo unas ruedas con imá con un perfil de 42 que yo creo que más de 40 o más de 50 en corta es una salvajada y luego uso potenciómetro es preferible gastarte dinero en medidor de potencia mi forma de pensar porque te va a dar ese salto de entrenamiento de calidad importante a comprarte unas ruedas nuevas ¿no? vamos eso es lo que yo pienso yo estoy un poco contigo yo primaría una bicicleta un cuadro de cierta calidad un grupo a ver si tienes pasta y te quiere gastar 10.000 euros en una bici pues bueno no hace falta ni que nos escuche directamente vete a la tienda y píllate el tope de gama de todo pero bueno sabemos que eso no es la gente no va así entonces vamos un poco racaneando de uno y de otro para poder para poder sacarnos la mejor la mejor bici posible con el menor precio que podamos ¿no? entonces yo primaría una persona que quiera comprarse una bici primaría un cuadro lo mejor posible dentro de sus posibilidades un grupo que siendo de gama media o incluso algo peor nos va nos va a dar el resultado que esperamos pesará un poquitín más pero bueno luego a nivel de rendimiento será muy parecido a uno de alta de alta gama y luego lo que tú dices un potenciómetro yo prefiero gastarme se lo he dicho a mucha gente prefiero gastarme en vez de ponerlo en durace a la bici hablando ya de marcas en vez de ponerle un durace prefiero ponerle un urtegra o un 105 y poder comprarme un potenciómetro a llevar un durace es que no le veo sentido a llevar un durace si pudiera llevar un urtegra y con la diferencia de precio los potenciómetros han bajado mucho de precio y puede llevar uno creo que de cara al rendimiento y de cara al entrenamiento es mucho más interesante y luego las ruedas pues lo que tú comentas unas ruedas rígidas unas ruedas que sean ligeras pues también es lo que va al contacto con el suelo y donde y donde posiblemente estoy diciéndolo por decir porque no estoy seguro pero estoy casi totalmente seguro que es donde más energía se pierde en la deformación de las ruedas entonces pues unas ruedas buenas y rígidas también se va a notar bastante y bueno luego en cuanto a la bici que yo llevo pues yo tenía antes una Dinatec que la verdad es que era una bici bastante bastante mala y bueno bastante mala me di cuenta cuando cambié porque me compré una BMC y claro una no noté una diferencia abismal porque esta bici es una bici bueno este cuadro que yo llevo hasta en el Tour de Francia entonces claro es una bici de alta gama y la verdad que lo noté muchísimo y estoy súper contento con ella y de ruedas llevo unas DT Suisse de 40 y más no hace falta más de eso para corta yo entreno con ellas compito con ellas y voy vamos voy encantado con rodamientos cerámicos vamos rueda la bici espectacular y la verdad que sí que lo estoy notando el rendimiento en bici sí que lo noté a montarme en esta bici que iba mucho mejor no sé si fue psicológico pero vamos yo me notaba que avanzaba mucho más en cada pedalada claro claro eso está claro yo estoy contigo 100% la verdad es que gastarse dinero no tontamente sino por capricho porque al fin y al cabo es un capricho esto sin tener un objetivo yo lo veo un poco lo veo un poco tonto en ese sentido ¿vale? por eso lo hablamos de lo del potenciómetro que creo que es bastante importante luego yo en media pues es una Argon una cabra de larga distancia la verdad es que me la compré porque estaba como dices tú económicamente muy bien de precio y le puse unas ruedas de perfil ya con de Dr. Well que la verdad es que me salió súper económica de carbono de titanio en cierre me salió súper bien y tengo un 60 adelante 88 atrás en larga sí recomiendo tener más perfil porque al llevar más inercia de velocidad te ayuda pero en corta como hemos dicho más de un 40 o un 50 es una totalidad porque sueles ir en grupo y no lo vas a aprovechar sí está claro incluso si la economía lo permite y el nivel del ciclista también también sería interesante una lenticular atrás ¿no crees? sí te refieres a media y larga distancia siempre que sea la bicicleta la rueda de mejor calidad vas a notarlo eso está claro todo en la media y larga distancia pero bueno yo eso era económicamente lo que podía abarcar y la verdad es que me va muy bien si pudiese poner un lenticular pues lo notaría mucho más pero bueno económicamente no puedo y la verdad es que como dice el lugar hay que limpiarla bien entonces si la limpias bien a lo mejor el que la lleva sucia que es el del anticurada pero que tú entonces yo la llevo muy limpia para competir y hasta ahí ganó 15 vatios bueno sí lo hemos recalcado aquí en la en la escaleta del programa que estamos viendo ambos que la bici que tiene que ser sí como hemos hablado la mejor relación calidad-precio potenciómetro si podemos tener lo que lo tengamos pero bueno las ruedas tal pero luego la bici debemos de llevarla limpia una bici limpia pues al final va a robar mejor los rodamientos que vayan limpios las ruletas del cambio igual todo todo limpio bien engrasado y iremos ganando algo de rendimiento ahí es una cosa que es gratis hacerlo prácticamente y que de tontos no aprovechar claro que sí bueno luego en cuanto a zapatillas de bici tú que yo recomiendo unas zapatillas de ciclismo de triatlón yo puedo llegar a entender que tengas una de ciclismo que no tengas dinero para comprarte alguna pues bueno le puedes adaptar quitándole la lengüeta hacerle un enganche de atrás como hice yo en mis tiempos cuando empezaba pero la movilidad que tiene una zapatilla de triatlón movilidad en ese sentido de que facilidad de ponértela facilidad de quitártela facilidad de abrochártela todo eso las tiene la zapatilla de triatlón entonces siempre es importante que si empiezas a competir mucho en triatlón que tengas una zapatilla de triatlón ¿vale? sí yo empecé yo empecé con una CD de hecho creo que tú llevabas las mismas ¿no? hace poco la jubilaste una CD T1 creo que era el modelo bueno no sé llevaban dos velcros ¿no? los velcros que se abren hacia afuera para que no te no sé no toquen con la con la cadena y con la rueda cuando cuando vas tareando con ellas abiertas y luego cambié a unas unas Nordwave me parece que el modelo era no me acuerdo Flash o algo así no sé lo dejaremos en las notas del programa los enlaces a todo este material que va con cierre de boa entonces una vez que probé esa la verdad que me quedé flipado porque el cierre este de boa el cierre de boa para el que no lo sepa es este de ruleta ¿no? que lleva como un alambre y le va girando la ruleta y se va cerrando la zapatilla por así decirlo al completo y son espectaculares porque transmite mucho más fuerza luego a la hora de meterla no tiene el velcro el velcro no se te lea con el pie y la verdad que a mí me van genial leen zapatillas de media distancia pero yo la uso la uso para bueno para media cuando corría y luego para para cortas a mí me van genial vamos no se me trancan se me trancan cero y para quitarme van muy bien muy bien son súper rápidas no sé cuál llevas tú ahora porque creo que las has cambiado ¿no? sí las cambié pero si te digo exactamente el nombre no me acuerdo porque yo para eso soy un poco pasota entonces sí las cambié porque las que llevaba ya el velcro cerraba o sea ahí iba compitiendo y de repente se me abría la zapatilla y me cago la leche claro tú sabes lo que es que te pongas de pie con el pie que no esté cerrado entonces tenía que cambiar y me compré una que de verdad es que va muy bien si me acuerdo luego lo subimos también a la nota del programa el tipo de zapatillas que tengo pero ahora mismo no recuerdo cuál son sí pero son ¿son de velcro o de BOA? sí no son de velcro son de velcro ¿de velcro no? sí sí son de velcro porque a mí el velcro me va bien no he aprobado nunca las de BOA ahora que me lo has dicho a lo mejor para media distancia como dices tú a lo mejor les puedo le puedo usar un vistacillo con el cierre de BOA yo estoy súper contento más que con el velcro aunque también hay algunas que llevan el velcro muy muy ancho y que cierran muy bien ¿vale? vale y luego ya para terminar con la bici el tema de cubiertas y demás yo uso unas Continental unas GP 4000 que he estado leyendo y demás y como me daba igual comprarme unas que otras la verdad es que estas son un poquitín más caras pero bueno las cubiertas tampoco las cubiertas tampoco es algo que se cambie cada dos semanas entonces bueno si le cambio dos veces de cubiertas al año o una vez incluso menos porque tampoco es que haga muchos kilómetros pues me compro unas que sean buenas y yo había leído que estas cubiertas concretamente pues que van muy bien que tienen un coeficiente de roceamiento menor que menor que otras cubiertas y bueno y si puedo ganar algo por ahí pues al final no sé por 3 o 4 euros más cada cubierta pues me prefiero cogerme unas que sean que sean buenas o que por lo menos haya hablado la gente que sean que son positivas que van bien bueno pasamos a la carrera pie yo creo que de la bici está todo más o menos más o menos hablado un poquillo de todo bueno en la carrera pie pues igual podemos distinguir las zapatillas que puedes usar para corta o para larga distancia o para media distancia yo para corta uso una New Balance 1500 V3 que la verdad es que son muy ligeras y van muy bien principalmente lo que buscas es comodidad a la hora de correr y o lo que busco yo que es comodidad de correr ya sea para media o para corta distancia y luego que sean sobre todo las de corta que sean ligeras ¿no? por la fin acabas de hacer un 5K o un 10K y cuanto más ligereza tengas en los pies mejor luego no uso ni gafa ni gorra salvo en media distancia que si me pongo gafas porque son más kilómetros y pegabas el sol y tal por la vista y demás pero para corta yo me pongo las zapatillas y a correr porque 5K o 10K no me supone moleste al sol ¿y tú cómo vas? pues yo bueno yo hablaré solo de corta porque larga distancia no estoy haciendo entonces yo tengo unas zapatillas las comentamos ya en un episodio en que hablamos algo de algo de material también yo tengo unas zapatillas unas New Balance unas 1400 las tengo para todo para entrenar y para competir y son unas zapatillas bastante ligeras y son las que uso para todo luego les pongo no les pongo cordones de estos de estos de unos cordones específicos para para triatlón sino que yo voy a una mercería compro compro una una cinta elástica y se la hago se la adapto como cordonera y me va bien y la verdad que esas zapatillas estoy súper contento de hecho me he vuelto a pedir una siempre me pide lo mismo modelo voy a llamo a un colega tiene una tienda y le digo oye tráeme una zapatilla y ya está y a funcionar y sigo con las mismas no me caliento la cabeza ni en mirar otras porque esas me van bien entonces pues voy funcionando con esas luego tú en larga dices que llevas otras ¿no? son más pesadas supongo un poquito más que te proteja un poquitín más el pie ¿no? se corre un poco más lento sí sí claro claro llevo a una salida en el G-Boss la verdad es que las probé hace un par de años y ya como dices tú me compro siempre las mismas el modelo nuevo y esa es la que uso tío porque yo le pongo los elásticos que son así que tienen unos cordones que tienen así como cierre para que no como nudos para que no se salgan y la verdad es que le pongo su elástico y la zapatilla me dura un mogollón de tiempo y las uso también para entrenar muchas veces ¿sabes? entonces me dura un año un año y medio pero vamos y le meto otra ya las zapatillas este año estoy pensando yo creo que para la navidad voy a buscarme las nuevas y para la salta otra vez claro para Reyes ¿no? pídesela a Gaspar y te las traigo correcto a Gaspar correcto a ver si me las traes en eso estamos y luego calcetines en corta supongo que nunca ¿no? calcetines nunca inviable en media distancia ¿qué te los pones? ¿en la bici o en la carrera pie? solo me los pongo en la carrera pie porque la bicicleta como claro llevo las zapatillas son de triatlón te acostumbras a ir sin calcetines entonces no me supone que me roce ni nada pero en en larga distancia si me pongo calcetines suelo poner calcetines que no sean muy gordos a la hora de de lo que es en el pie porque te puede sudar mucho el pie y te puede hacer razaduras es decir que sean transpirables ¿vale? esa es la palabra y con eso voy bastante bien y luego en corta no me suelo no me pongo calcetines pero a veces si me suelo poner vaselina porque entre el sudor la sal que llevas que son 20 kilómetros a lo mejor no has perdido toda la sal o toda la arena que llevas en los pies te mete la zapatilla hay zonas que me suele rozar la zapatilla entonces ahí le meto vaselina y me dura y la verdad es que no me suele rozar a lo mejor también es a lo mejor a nivel de consciencia y te llevo vaselina y no me roza entonces yo le echo vaselina siempre siempre en las zapatillas para correr en corta distancia bueno pues no ya está claro lo de los calcetines yo a ver yo a una persona por decir ahí un consejo así un poco más general a una persona que haga un un tirón de media distancia yo le recomendaría que los calcetines se los pusiera antes de la bici porque en fin sobre todo si no te estás jugando así y nada puedes coger algún algo de tierra algo de arenilla ponértelo en bici o incluso alguna piedra pequeña entre los dedos y que lo lleven todo el rato en la bici rozándote y al final te produzca una herida que si si te secas un poquitín los pies y te ponen los calcetines posiblemente todo eso lo evites ¿no? si vas metido en la pomada y quieres competir al máximo y tal pues lo mismo no puedes no puedes perder el grupo aunque sea a media distancia porque sabemos que la estela la estela sirve de mucho entonces pues no se puede perder tiempo luego corriendo a pie yo sí que me pongo suelo poner algo de vaselina cuando me acuerdo de llevarme porque la mayoría de las veces ni me llevo si me lo quita o si me deja algo que me pongo y lo que sí me suelo poner mucho eso ya esto ya es muy individual y siempre lo hago pero porque me rozan siempre los dedos de los pies las zapatillas me rozan siempre además termino con los dedos llenos de sangre eso sí o sí vamos que me pasa siempre da igual las zapatillas que use entonces pues lo que hago es que los dedos corazón corazón y anular creo que son a ver si no me equivoco esto es del micho 1 pero bueno los dos corazón y anular de los pies me los lio con espadadrapo para que no para que no me rocen porque la verdad es que sobre todo en distancia limpia cuando llevas 5 kilómetros y vas sangrando al final es muy molesto y te limita ¿sabes? y sobre todo para los días posteriores entonces me me lio los dedos en espadadrapo y bueno y si a alguien si a quien le pase lo mismo pues es un un consejo interesante líárselos con espadadrapo de calidad ¿no? del chino porque eso se suelta entonces con espadadrapo con espadadrapo de calidad sí que permanece toda la carrera es importante que no compras cosas importante no compras cosas en el chino que se te acabas acordando de la madre del chino estás corriendo claro si no y las gomas de la bici tampoco las compré en el chino porque lo más probable es que se partan antes de que te las subas con el sol las zapatillas claro claro que vayas corriendo con la bici se partan y entonces digas tú me cago en la puta es importante lo hemos dicho pero botín de agua también hay que llevar en la bicicleta de todo que veis de agua vale no vaya a ser que digamos ahora aquí cuatro cosas y no es que no han dicho que tengo botín de agua suponemos que eres listo y te pones agua en la bicicleta que es donde puedes beber vale sí claro bueno y en cuanto tampoco me has dicho nada de lo que vaya dentro del bidón de ese bidón de agua pero bueno son aspectos nutricionales que ya pues cada uno pues es que llevará lo suyo y no en fin se escapan un poquitín del objetivo de este programa yo creo que le hemos dado un poco de repaso a todo el tema del material nos lo había preguntado este oyente a Rebola y y nada y creo que hemos contestado más o menos lo que nos iba nos iba comentando o sea quien tiene alguna duda más o en fin o lo que sea pues que nos lo vaya comentando y seguimos con ello por puntualizar último aspecto yo en bicicleta de corta no llevo material para echar ni desmontables ni cubiertas ni nada si pincho hasta luego vale hay mucha gente que he visto que lleva las bolsas ahí las bolsas con el móvil la tienda de campaña 100.000 cosas en la bicicleta entonces para cortar en 20 kilómetros yo quito toda la tienda de campaña y todo solo llevo un bolín de agua y si pincho pues que le voy a hacer para eso para no pinchar porque la gente suele pinchar porque lleva las ruedas poco infladas o cualquier circunstancia entonces las ruedas bien hinchadas con su aire perfecto y limpias y seguro que tienes un alto porcentaje y que no vas a pinchar luego en medias o desmontables y demás cosas porque si pierdes 5 minutos lo puedes recuperar vale si, si no está claro vale pues nada si está claro en corta 0 de repuesto y en medias instancias pues ya dependiendo del nivel de cada uno de los objetivos pues puedes echar desmontables no echarlo para cambiarlo o bien llevar líquido de este antipinchazo en la rueda que también es bastante útil o un este de inflar rápido para para arreglar el pinchazo rápido en fin pues eso ya cada cual pues que lleve lo que lo que mejor le convenga vale bueno Edu pues nada pues despide despide nuestra gente pues bien chaval y sin más nos despedimos y si no sin antes recordaros que no dejes de pasar por trianondiotradocas.com barra episodio 12 donde encontráis la forma de contactar con nosotros ya sabéis que podéis suscribiros al programa en iTunes ebooks speaker y toda reseña valoración y comentario será bien recibido nos escuchamos el próximo miércoles un abrazo desde Murcia y hasta luego venga hasta entonces un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.